Esta vuelta hacemos la feria de libros repetidos, pero le estamos agregando textos escolares. O sea, hay libros de historia, matemática, lengua de todos los niveles, más novelas. Como para que los profesores y los docentes de primaria y los que están estudiando puedan encontrar algún material que les sirva. Bien, bueno, ¿qué día se va a llevar a cabo esto y en qué horarios pueden visitar la biblioteca? Esta semana lo vamos a hacer de mañana porque la biblioteca está cerrada a la tarde. O sea que vamos a hacer desde las 9 y media a 10 de la mañana hasta las 12 y media a la 1, de lunes a viernes. Y la semana que viene, mañana y tarde, de 10 a 12 y de 17 a 19. Bueno, una buena propuesta también para aquellos que están buscando algún libro, justamente por el tema del inicio de clases, que también seguramente para la biblioteca es reanudar un poco la actividad habitual, ¿no? Claro, en realidad sí, es una ayuda para los que empiezan las clases porque pueden encontrar textos distintos. Y para nosotros, bueno, una abertura con el nuevo inicio escolar. Y más adelante, ¿por ahí tienen pensado hacer otro tipo de actividades de tipo? ¿La fiera de libro usado, por ejemplo, y demás? Mirá, vamos a ver. Pensamos sí dejar como ya tradición la de diciembre con novelas y textos como para regalar y leer en el verano. Esto es más que nada ahora porque estamos haciendo una limpieza de todos los libros que nos han quedado y necesitamos espacio para incorporar libros nuevos. Aprovecho también la posibilidad, con respecto al tema de los talleres, ¿cuándo comenzarían o si ya han comenzado algunos? No, todavía no han comenzado. Tenemos, sí, abiertas la inscripción y el primero de marzo ya pueden venir a inscribirse. Y empiezan a partir del 15 de marzo. Bien, ¿se mantienen los del año pasado? Se mantienen los del año pasado. Tenemos, el taller de teatro va a variar, va a ser de expresión artística y va a ser cada 15 días. Y por ahí tenemos algún taller incorporado, talleres de lectura para chicos y la feria de lectura que arrancamos el 23 de marzo. Bueno, siempre variadito y para todas las edades. Sí, 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 variadito y para todas las edades y los esperamos. Y los esperamos también por si no encuentran libros para comprar, para que se hagan socios y sin cuota de ingreso. Alejandra, gracias. No, gracias a ustedes, chicos.